¿Qué es el aniversario de la Unilla de Farallón? También tenemos previsto con la licitación que ya hemos lanzado para la compra de ambulancias, asignar una ambulancia a esta jurisdicción. La semana que viene estamos llegando con 50 toneladas de forraje como una primera entrega. A partir de la maquinaria que hemos comprado en Vialidad vamos a empezar a trabajar el camino, una variante que tienen estudiada y trabajada ya los pobladores, así que lo más pronto que podamos ya estamos distribuyendo las máquinas en toda la provincia, así que bueno, ahora vamos a tener elementos para poder trabajar. Yo le decía a la comunidad que ya hemos logrado 200 escuelas que van a tener conectividad, así que bueno, si no llegamos con conectividad a las escuelas, la idea es que en un año, año y medio podamos tener conectadas todas las escuelas de la provincia. Así que bueno, esto, vamos a retomar la obra paralizada del secundario.